Vamos a ver a Independiente, ganar a Lanús, 1-2, le ha quitado muchas opciones a Lanús de conseguir el título de esta victoria de los de Menotti. El Caño y Bagaza, balón para el Chupa López, desvía córner Mondragón. Por cierto, Independiente acaba, el equipo de Menotti, la liga jugando contra River, en cancha de Independiente. Sí, ese partido puede ser decisivo para el campeonato, veremos si llegan los dos ahí con opción de título, sobre todo Independiente. Balón de Molina, desvía Mondragón, perdón, desvía Roa. Este es la Urraca González, el avante izquierda, toca la Urraca para Aguito Morales, Cravero, el Chupa López, Cravero, marca un golazo Lanús. El equipo que marca los goles más bonitos. Está jugando muy bien Lanús, lo que pasa es que le falta banquillo y al final siempre le pasa lo mismo, en los últimos partidos baja un poquito el nivel. César Luis Menotti hablando con Calderón, y luego fue decisivo. Balón para Enría, en la segunda parte, centro a Enría, llega el Chupa López, fuera. Ha visto marcar goles impresionantes y también ha fallado uno increíble. Y Borrucha para el Matute Morales. Era Cerrizuela, recupera esa pelota de Matute Morales. Ya en la segunda parte, Morales para Calderón, desde ahí dispara con la zurda, empata. Se la traga un poco el portero Roa. Y ahora el empate para Independiente. Y atención a esta jugada, tiempo de descuento, falta, fuera del área de Roa. Roa que va a ser expulsado. Es que se la juega saliendo con los pies por delante. Había hecho todos los cambios ya Lanús, se tuvo que poner en la portería el que había marcado el gol, Cravero. Y la verdad es que no tiene mucha pinta de portero. Y pasó lo que pasó, el balón toca en el Chupa López, mala suerte la verdad. Y es el 1-2. No tiene mucha culpa el hombre. Aquí sí que ganó con un poquito de suerte Menotti. Pero bueno, también valen. Ahí toca el pelota en Chupa López. Lanús 1, Independiente.